Hoy es un día triste para Puerto Rico entero. En este edificio convivimos 78 personas y no son 77, son 78. Y es como una cadena, es como que uno se queda cojo. No importa quién sea, de qué grupo sea y de qué partido sea, si somos 78 funcionamos, si no somos 78 nos quedamos huérfanos, nos falta uno. Y sentimos esa pérdida y yo tengo que decir que Carlos nos hace una falta enorme ya a todos nosotros por lo que era, por lo que representaba y por los pueblos que estaba representando siempre. Hace como dos meses, ya han ocurrido muchísimos incidentes y muchísimas cosas que ocurren en los procesos políticos. Hace como dos meses, Carlos me pidió que si podíamos ir juntos a Nueva York. Y nos fuimos a un viaje, a una conferencia que había sobre el tema de salud. Tema que para él era fundamental e importante. Así que nos fuimos a este viaje, fuimos tres días, estuvimos allá. Era lo que se llama la conferencia de líderes hispanos de Estados Unidos, así que nos fuimos a ese viaje. Y yo quisiera compartir con ustedes brevemente las tres cosas que hablamos nosotros. Estuvimos hablando todo el fin de semana. Él y yo no éramos los íntimos amigos hasta ese momento. Ese momento nos hicimos muy amigos porque estuvimos tres días hablando y conversando y dialogando sobre tantos temas que fue maravilloso para él, para mí. Para mí fue ciertamente un momento maravilloso. Estuvimos hablando de un tema que para él era fundamental. Era su amor por el servicio público. A él le encantaba el servicio público. Le encantaba servir a la gente. Le encantaba ese sentido de responsabilidad con el país. Ese sentido, esa fuerza tan grande de entender lo que es poder representar la voz de los que no tienen voz. El sentido de ir a trabajar con el que a lo mejor no tiene ninguna esperanza y él poder inyectar esa esperanza. Y eso para mí fue maravilloso. Carlos me inspiró a mí. Él estaba buscando que yo lo inspirara a él en un momento, a lo mejor de cierta confusión en un momento, y él me inspiró a mí de lo que es el servicio público. Él me definió a mí claramente que hay momentos duros, hay momentos al de abajo y hay momentos al de arriba. Pero esos momentos son los que definen verdaderamente al servidor público, porque el servidor público nunca la tiene fácil, nunca la tiene fácil. Él vino a servir y yo tengo que proclamar hoy, él sirvió, le sirvió a su pueblo y le sirvió a Dios, le sirvió a todos nosotros. Y nosotros debemos celebrar su vida, tenemos que celebrar su vida. Su padre dijo unas palabras hace un par de días que, no sé si fue ayer o anteayer, yo tengo que decirle hoy a su padre, él honró el servicio público. Usted habló con él, dice usted en una entrevista, que usted lo sentó el día que salió electo y le dijo que tenía que honrar su apellido. Hoy yo le tengo que decir que él honró su apellido, él honró a su familia, él honró al país. Siéntase tranquilo que lo honró, créame que sí. A la gente del Distrito 29, de Sidra y de Calley, vayan nuestras más profundas condolencias. No puede haber y no puede existir, y yo no quiero ofender a nadie. No puede haber un mejor representante de Sidra y de Calley que él, porque él los llevaba en el corazón y los llevaba en el alma. En ese viaje también hablamos de la salud. Él perdió 200 libras y me tenía un vellón pegado a mí que yo tenía que rebajar. Él entrenaba y corría. Él corría, qué sé yo, 40 millas en bicicleta y 15 millas corriendo. Y me daba consejos todo el tiempo. Me hablaba de disciplina y me hablaba de que había que tomar control de la salud. Y yo creo que un gran legado de Carlos es ese. Llevarle ese mensaje a cada persona en este país. Tenemos que enfocarnos en la salud de cada uno de nosotros. Pero también hablamos de un tema que para él era fundamental y para mí también. Hablamos de la alegría. Hablamos del tema de la alegría. No importa lo que uno haga. No importa cómo uno lo haga. Lo importante es uno estar alegre con lo que está haciendo. Estar cómodo. Y Carlos en ese momento estaba muy alegre con su familia. Muy alegre con su familia. Muy orgullosa de su familia. Qué hombre tan orgulloso de su familia. Pero Carlos estaba triste con las presiones políticas. Él estaba triste porque no lo entendían en unos momentos. Él estaba triste porque alguien tuvo la osadía en algún momento de llamarlo disidente. Y nada más lejos de la verdad. Carlos era un guerrero valiente. Que honró a su familia. Y yo tengo que decirlo hoy. Honró al Partido Popular Democrático. Hoy. Y yo espero que nunca. Ciertamente hoy no es día de recriminaciones. Pero hoy es el día de aprender algunas lecciones. Que la vida de Carlos sea una lección para cada uno de nosotros el día de hoy. Nadie que diga la verdad y sea fiel a su conciencia y a su pueblo puede ser un disidente. Y Carlos decía la verdad y era fiel a su conciencia y era fiel a su pueblo. Amigo Carlos hoy estamos aquí y te puedo decir de todo corazón descansa en paz y descansa en alegría. Siempre fuiste un gran servidor público siempre diste el todo por el todo por tu país. Nosotros seguiremos tus luchas. Que descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.